La liturgia de las horas u oficio divino es el conjunto de oraciones, salmos, antífonas, himnos, lecturas bíblicas que la iglesia ora en determinados momentos de cada día. Es parte de la liturgia católica y como tal constituye con la santa misa la plegaria pública y oficial de la iglesia, consagrando las horas al Señor, extendiendo la comunión con Cristo efectuada en el santo sacrificio de la misa. En hora con el corazón radio, a la luz del Espíritu Santo, nos unimos en el rezo de la liturgia de las horas. Tu serás con mi amor, mi amor, tu serás con mi amor. 6 de mayo de 2024. Lunes de la sexta semana de Pascua. Feria. Salterio correspondiente a lunes de la segunda semana. Vísperas. Oración de la tarde. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. Nuestra Pascua inmolada. Aleluya. Es Cristo el Señor. Aleluya. Aleluya. Pascua sagrada, oh fiesta de la luz. Despierta, tú que duermes, y el Señor te alumbrará. Pascua sagrada, oh fiesta universal. El mundo renovado canta un himno a su Señor. Pascua sagrada, victoria de la cruz. La muerte derrotada ha perdido su aguijón. Pascua sagrada, oh noche bautismal. Del seno de las aguas renacemos al Señor. Pascua sagrada, eterna novedad. Dejad al hombre viejo revestíos del Señor. Pascua sagrada, la sala del festín se llena de invitados que celebran al Señor. Pascua sagrada, cantemos al Señor. Vivamos la alegría dada a luz en el dolor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Aleluya. Antífona del Salmo 44. Primera estrofa. Me brota del corazón un poema bello. Recito mis versos a un rey. Mi lengua es ágil pluma de escribano. Eres el más bello de los hombres. En tus labios se derrama la gracia. El Señor te bendice eternamente. Cíñete al flanco la espada valiente. Es tu gala y tu orgullo. Cabalga victorioso por la verdad y la justicia. Tu diestra te enseña a realizar proezas. Tus flechas son agudas. Los pueblos se te rinden. Se acobardan los enemigos del rey. Tu trono, oh Dios, permanece para siempre. Cetro de rectitud es tu cetro real. Has amado la justicia y odiado la impiedad. Por eso el Señor, tu Dios, te ha ungido con aceite de júbilo entre todos tus compañeros. Amirra, alo y acacia vuelen tus vestidos. Desde los palacios de marfiles te deleitan las arpas. Hijas de reyes salen a tu encuentro. De pía a tu derecha está la reina, enjollada con oro de ofir. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito el que viene, en nombre del Señor. Aleluya. Dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero. Aleluya. Antífona del Salmo 44. Segunda estrofa. Escucha, hija. Mira. Inclina el oído. Olvida tu pueblo y la casa paterna. Prendado está el rey de tu belleza. Póstrate ante él, que él es tu señor. La ciudad de tiro viene con regalos. Los pueblos más ricos buscan tu favor. Ya entra la princesa, bellísima, vestida de perlas y brocado. La llevan ante el rey consequito de vírgenes. La siguen sus compañeras. Las traen entre alegría y algazara. Van entrando en el palacio real. A cambio de tus padres tendrás hijos, que nombrarás príncipes por toda la tierra. Quiero hacer memorable tu nombre por generaciones y generaciones. Y los pueblos te alabarán por los siglos de los siglos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero. Aleluya. De su plenitud, todos hemos recibido gracia tras gracia. Aleluya. Antífona del cántico de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Capítulo primero. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo, antes de crear el mundo, para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. Él nos ha destinado en la persona de Cristo, por pura iniciativa Suya, a ser Sus hijos. Para que la gloria de Su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en Su querido Hijo, redunde en alabanza Suya. Por este Hijo, por Su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. El tesoro de Su gracia, sabiduría y prudencia ha sido un derroche para con nosotros, dándonos a conocer el misterio de Su voluntad. Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo, cuando llegase el momento culminante. Recapitular en Cristo todas las cosas, del cielo y de la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. De su plenitud, todos hemos recibido gracia tras gracia. Aleluya. Lectura breve. De la carta a los hebreos. Capítulo 8. Versículos del 1 al 3. Tenemos un sumo sacerdote tal, que está sentado a la derecha del trono de la majestad en los cielos, y es ministro del santuario y de la tienda verdadera, construida por el Señor y no por hombre. En efecto, todo sumo sacerdote está puesto para ofrecer dones y sacrificios. Los discípulos se llenaron de alegría. Aleluya, aleluya. Los discípulos se llenaron de alegría. Aleluya, aleluya. Al ver al Señor. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Los discípulos se llenaron de alegría. Aleluya, aleluya. El Espíritu de la verdad, que procede del Padre, dará testimonio de mí, y también vosotros daréis testimonio. Aleluya. Antífona del cántico de la Santísima Virgen María. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham, y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Espíritu de la verdad, que procede del Padre, dará testimonio de mí, y también vosotros daréis testimonio. ¡Aleluya! Pereces, llenos de gozo, oremos a Cristo el Señor, que con su resurrección ha iluminado el mundo entero, y digámosle, Señor Jesús, que te hiciste compañero de camino de los discípulos que dudaban de ti, acompaña también a tu iglesia peregrina entre las dificultades e incertidumbres de esta vida. Cristo, vida nuestra, escúchanos. No permitas que tus fieles sean torpes y necios para creer. Aumenta su fe, para que te proclamen vencedor de la muerte. Cristo, vida nuestra, escúchanos. Mira, Señor, con bondad, a cuantos no te reconocieron en su camino, y manifiéstate a ellos, para que te confiesen como su Salvador. Cristo, vida nuestra, escúchanos. Tú, que por la cruz reconciliaste a todos los hombres, uniéndolos en tu cuerpo, concede la paz y la unidad a las naciones. Cristo, vida nuestra, escúchanos. Tú, que eres el juez de vivos y muertos, otorga a los difuntos que querieron en ti la remisión de todas sus culpas. Cristo, vida nuestra, escúchanos. Se pueden añadir algunas intenciones libres. Cristo, vida nuestra, escúchanos. Fieles a la recomendación del Salvador, nos atrevemos a decir. Pater Nostra, cuies in celis, santificetur nomen tuum, adveniat, reñum tuum, fiat voluntas tua, sicut in celo et in terra. Panem nostrum quotidianum, dan nobis odie, et imite nobis debita nostra. Sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas intentationem. Set liberanos, amalo. Oremos. Te pedimos, Señor de misericordia, que los dones recibidos en esta Pascua den fruto abundante en toda nuestra vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.